nuevamente vamos a empezar un vídeo aquí recorriendo las áreas y yéndonos para la nuestra casa ay dios mío está muy acelerado y está frío tienes que esperar a que se caliente verdad como que ya medio frío y es lo que no te querías ir con la coca me dio frío o tú por qué quieres tomar tanta coca nuevamente aquí vamos lo llevamos grabando vamos haciendo vídeo ahorita aquí en lo que vamos en transcurso del camino adiós adiós y la va a ser de vaciar tiene que llegar lo tiene que llegar a hacerlo todo lo que se puede que está el alcance dale baje me agarra todos las bonitas y no bonita ay dios mío de todo que venga saliendo aquí en este camino vamos a la montilla muchas gracias así dame por tierras lejanas los que puedan seguirme por tierras lejanas pueden hacerlo y hoy día nosotros nos dimos y hoy este señor y hoy este muchacho que no quería irse todavía el fregado dice que le gusta andar a medianoche todavía en los bailes vamos vamos chico qué te estás poniendo ponte las pilas ponte las pilas chiquillo no se mira adiós 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 amigazo mucha gente dejó sus carros acá en la orilla mira para no ir hasta allá o lo mejor son los de aquí de esta casa lo mejor son las gentes que viven aquí en esta grande casa de aquí como no dejaron corcheras para adentro tienen afuera adiós señor adiós ahí había una puerta abierta puede ser que de ahí también pudieron agarrar animales esto son estos son los recuerdos los recuerdos bonitos de nuestra tierra donde están las casitas viejitas que ya han quedado muchos solas verdad aquí tenemos unas que eran en aquellos años eran unas casitas muy famosas de mucha mucho bullicio ambiente y todo mire ya estas cositas se quedaron abandonadas no sé si tengan todavía gente verdad pero a lo que da aquí para el lado de la calle ya está cerrado verdad entonces como que era aquí tienen parte de lo que es el ranchito de aquí de de santana de arriba es lo que vamos grabando ya las salidas de que vamos de regreso para valparaiso ya gracias a dios adiós adiósito ya ya nos pudimos divertir un rato aunque mi charlan llorando verdad pero como que era gracias a dios aquí vamos nuevamente así es que esto es parte de lo es parte de lo del show de lo que se puede llevarles para que mi gente de eeuu los que están dentro de mexico puedan ver todas estas bellezas que tienen de sus borrachitos así es que miren aquí tenemos antes yo no sé si aquellos ayeres se acuerdan que nuestras casitas eran pura piedrita verdad que gracias a dios y a todos a eeuu los que son los que nos ha dado la facilidad de poder hacer nuevamente una casita buena verdad y gracias a él por ese gran privilegio que muchas de las personas que tienen sus buenas casas lo han podido lograr y yo eso es lo que quiero nomás llevarles a ese mensaje verdad mira aquí abajito está una tienda y ahí estuvimos por una ocasión nosotros también miren aquí está lo que es el rechito para este lado y vamos a cambiar porque vamos a seguir adelante aquí tenemos lo que es el domo donde se hacen los eventos grandes de aquí de santana también miren y es donde se ponen bonitas las fiestas miren aquí van dos muchachas que ya vienen de pasear se da la vuelta también mire que chulada que hago está haciendo andando sus paseaditas en los pencos eso es una belleza y aquí se puede pasear uno tranquilo miren de aquí en estas casitas era donde salía antes el camión de aquí de santana de con el señor don tomás cabral todavía de por aquí es en estas áreas miren me acuerdo que está por aquí llegaba ese grande camión que se dio el lujo de pasearnos a toda la gente que nos pudo llevar en ese camión a Valparaíso y aquí dejamos nuevamente lo que es el domo atrás en esta iglesia y aquí de santana de abajo yo me tocó bailar la danza andar de viejo de la danza en aquellos años que yo era era un muchachillo verdad miren nomás todas estas bellezas que tiene aquí de este lado este aquí será donde puede entrar uno para ir a ver a lo que queríamos ver con el primo no creo nada bueno lo que se puede y lo que no ahí lo vamos a dejar miren aquí todo esto pienso que es entre puras familias porque aquí hay buenas cocheritas buenas cocheritas que tienen aquí en sus casas esta también es una de las casitas miren ustedes lo saben y si hay gente todavía aquí ustedes lo van a ver aquí en aquellos años una casita con mucho bullicio con mucho carisma en aquellos años atrás que ahorita pues como ya están abandonadas están solitas pues ahorita sus familiares de aquí a lo mejor no están por aquí o viven fuera del país verdad pero ahí siguen estando las casitas eso es lo que yo grabo en mis videos que yo hago como la gente que me quiera mandar hacerles un video en sus casitas de donde fue su área de su casa donde vivieron con sus abuelitos con sus papás eso es lo que yo me encargo de hacer esos videos de venir a hacer eso posible verdad yo sé que mi primo manuel no me ha de estar regañando todavía por eso de que no he podido llegar a su casa pero aquí tenemos lo que era la escuela miren ahí nos metíamos nosotros que según ahí bailé una vez en ahí en la escuela en una kermés ah pero salí más asustado yo que ni la muchacha que la que traigo yo bailando porque ya ven uno como es miedoso para bailar cuando anda de chavalo miren este señor tiene buena buen terreno ay miren nomás que bonito le quedó todo ese parejo y aquí está lo demás del pueblito miren que belleza miren aquí por donde estaba esta carretera en la parte de abajo miren una chulada esto está de este lado de ahí de la tienda arriba de donde viene don Tomás Cabral y ya las casitas de aquel lado también miren nomás que bonitas que bonitas se miran todas ya de bloque de material pintaditas unas que todavía no están pintaditas pero están bonitas se me es que por aquí la entrada para la casa dijo el primo que era para la casa de él ahorita nos vamos a parar tontito y vamos a dar vueltas a ver que es si la casa de él es aquella de arriba una que tiene ladrillo arriba que es la única que va a tener ladrillo entonces nos vamos a arrendar para poder hacer eso en una carrerita ok 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 bueno pues nuevamente sigamos aquí con lo de las salidas ya de aquí de Santana de arriba ya vamos de regreso para para eso miren ya si miran ustedes ya se empieza a mirar un poquito más oscuro la visualidad del teléfono y aquí tenemos también otra casita bonita de aquel lado miren no hace falta que lo pongan en el teléfono ay en el más corto que se arrime hasta acá aquí por aquí vive tiene su casa se me es que las parientas aquí acuesta arriba en estas áreas de aquí arriba miren nomás que bonitas se miran arriba las casas una chulada yo no sé cómo le hicieron para hacer sus carteras para entrar hasta arriba verdad pero de que está muy bonita está muy bonita oh se me hace que esta de los arcos es la que es la de la prima la prima Julia me hace que es la de ella ok aquí es donde vinimos nosotros a los quesos aquí con esta gente aquí vinimos a los quesos miren ya ese señor ya cargó su machito ya va también de regreso mira si te fijas que cada persona agarra su animalito y vámonos aquí mucho maguey miren para sacar el agua miel también aquí es una chulada esta casita es una belleza lo que tienen allá adentro ahora que nos hallamos en la de esta no hombre mi hijo usted crea que nos vayan a dejar venir a tumbar ese guarichi no creo debemos cortar vamos a grabar un ratito aquí entre la esta rueda vamos a grabar un pedacito por la carretera vamos a grabar un pedacito por cualquier por la carretera el oro que salwa es una mas owners y ver es una mas Pasamos en la tarde Por aquí Más o menos Esta Es el pueblito De aquí De Santana De abajo La casita Antonio Canales Aquí está a un lado Oh wow Aquí tienen muchas casitas Nuevas Por eso tengo ganas De venir a hacer Ese video también Tenemos que venir A hacer ese video Aquí en Santana Pero que me vienes En Guarachis de Correa Para que no vas a andar Llorando que estás cansado No es cierto Yo no estaba diciendo Que estaba cansado Usted Es el que dijo Que Ya estaba cansado Que por eso Se iba a hacer Es por eso Que a veces Nos regañan Porque Dicemos Que estamos cansados Mira Tengo un video Que hacer aquí abajo Aquí abajo Hay unas pilas Ya porque no haya pilas Pero Ahí tengo que hacer Un video Que les dije Como les dije Las muchachas Las muchachitas Que Estuve entrevistando Allí hace un momento Mi canal Empezó Primero con lo que es El rancho Haciendo videos Del rancho Haciendo videos Como de De una propiedad Haciendo videos Por las calles De mi rancho De los barbechos De la siembra De la De todos los lugares Del rancho De todos los lugares Del rancho Y de las cosas Que son De las parcelas También ¿Me entiendes? Como aquí Mire que vamos Agarrando Todo lo que agarra Todo lo que agarra La vecindad Del teléfono Que viene siendo Aquí Esta bajada Para están Estamos grabando Lo que es El cerro De la Santa Cruz Es el que llevamos De frente Ahorita El cerro de Santana Que está más bonito Por este lado Aquí está también Pero no puede darle Guata Que está muy duro La cosa esa Y aquí así Para allá Hice un video Ahí están Esas tierras Rompidas Ahí Ahí estaba sembrado De las tierras Que tenía sembrado Mi primo Manuel También hice video De ahí De esa área Aquí entraron Para sacar Sus avenas Mire aquí Por este río Vean Es el lugar Más parejo Este Y aquí son Las tierras De San Martín Pues ahí están Mire también Entonces Este es un video Caminado Desde que empezamos A salir Desde Santana De arriba Y pienso Que lo vamos A terminar Posiblemente Aquí en las Las áreas De aquí De San Martín Porque Ya para adelante Hay muchos hoyos Mucho batuqueadero Donde nos podemos Caer Y así En esto Todavía pasa Suavecito No se siente Mientras vamos Comiendo Nuestras Sabritas Dicen que aquí Estran ya Los animales Pero no se mira Ninguno Aquí Trían Aquí no Porque tienen El corralado Aquí está libre Este es elegido Estas son propiedades Privadas Ya Mira Aquí está la leña Mira Aquí están las vacas ¿Sí? No, sí La vaca buena Ajá ¿Parece? ¿Sabe qué tan buenas Serán Para la leche? No, buenas Pero ahí para la carne Están buenas ¿Qué sabe? Pues aquí tenemos Todos los terrenos Que son de las áreas De aquí De San Martín Gente Ustedes ya conocen Todos estos terrenos nuevos Toda la gente Que los mira De todas partes De otros lados Vamos a los quesos Guau Adiós Primo Chilo Y aquí está Racho de San Martín También Lo que se puede ver De aquí Para allá Aquí está Mi gente También Y pues La verdad Ahorita no me voy A detener Me voy a ir Hasta mi casa Porque No me quiero ir A medianoche Mira El Salvador 4K Ya está Ya está Anunciando Que ya hay Vídeos Ahí En ese En ese Canal Voy a parar Aquí A ver Vamos a pasar Nuevamente Donde pasamos Con la Santa Cruz Ya de pasada Nada más Nos vamos a persinar De paso Miren Aquí estuve De hace ratito Dándole gracias A la Santa Cruz Y para que nos apoyara Y nos ayudara A llegar bien A este destino Que llevábamos Hasta Santana De arriba Gracias a Dios Regresamos bien Hasta el momento Así es que Persínate güerito Y sigamos De frente A nuestra casa Escucharon Ya se acabaron Verdad Mira como Estaba entrando Aquí Aquí hay internet Mira como Se me está Metiendo Está metiendo Gente aquí En mi internet Ahí está Mire Me las bañaron Ay No quiero No traigas hambre No querías Bueno Nuevamente Aquí vamos Y aquí vamos A terminar Este video Ya con las salidas De aquí En la área De aquí De Conrebol Barrios Tanto La escuela secundaria Y el campo De béisbol Muchas gracias Nuevamente Para toda esta gente Que nos mira Que nos mira Desde Estados Unidos De todas partes Del mundo México De Estados Unidos Muchas gracias Nuevamente Bendiciones Para cada uno De ustedes Pásensela bien Al ratito Les voy a subir Estos videos Así es que Muchas gracias Y adiós De todas las Gracias.